¿Qué edad tienes? ¿Puedo saberlo? Sí, hombre. Tengo 45 para 46 dentro de dos días. Pues yo me imagino que estarán viendo el programa Amor y Vida TV bastantes mujeres de nuestra edad y uno de los, porque yo tengo también un poco menos, dos años menos, pero mucha gente de nuestra edad tienen miedo de que en pocos años les vendrá la menopausia. ¿Qué ocurre con los huesos? He de tomar calcio. Y bueno, tienen bastantes miedos al respecto y consideran que tienen que tomar mucha leche, omega 3 y cosas así. Cuéntanos, ¿qué tomas tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo vives tú esto? Pues desde luego leche no, porque ya de entrada se está descubriendo en muchísimos foros nutricionistas que la grasa animal es la que precisamente ayuda a que se descalcifiquen los huesos, porque en la fase de metabolismo en muchos grupos sanguíneos como es el A o el B, lo que hacen es tirar del calcio de los huesos para sintetizar la grasa animal porque no tienen suficiente fuerza en la digestión. Entonces, bueno, aunque la tele nos venda que la leche tiene calcio, lo que hace la leche es descalcificar los huesos, tiene el calcio de la vaca, pero lógicamente eso el cuerpo no lo asimila. Para asimilar el calcio, lo más recomendable es el sésamo. Yo, por ejemplo, me preparo por la mañana una tostadita de pan con aceite de oliva y luego me hago el gomasio, me lo hago yo en casa. El gomasio es sésamo con sal iodada, entonces lo tuesto un poquito en la sartén, ayuda a que se abra la semilla, con lo cual libera la proteína también y es mucho más fácil de asimilar por el organismo. Y luego lo machaco con el típico mortero de la abuela de toda la vida, que es muy divertido también hacerlo. Y nada, yo solo lo desayuno a diario y de momento yo estoy en fase premenopáusica y estoy estupendamente, o sea que no tengo ningún problema. De hecho, el huevo es el producto que más alergias produce de todos los que hay alimenticios. Sí, últimamente sí, porque tiene una concentración tan alta proteínica en la albumina que el cuerpo humano no es capaz de sintetizarlo. Al pasar de la digestión al metabolismo, pues mucha gente lo nota, intolerancias que surgen, sobre todo los niños.